Ya llevo varios años en el país y bueno, justo ahora cumplí con los requisitos de ya estar un 3 años casi, ya va a estar el cuarto seguido y creo que bueno, importante para mí como lo personal para la familia y bueno, también obviamente para el club, obviamente no ocupar una plaza, pero más importante eran lo personal y bueno, sí, iniciamos el trámite el año pasado, la verdad que muy contento porque bueno, hemos cumplido como te dije recién con todos los requisitos que pedía Migraciones y bueno, de a poquito se fue dando y bueno, tenemos la suerte ya de poder ya recibir dentro de poquito el DNI peruano y bueno, la verdad que muy feliz por eso. Es espectacular, el servicio siempre, las cosas que nos han pedido hemos cumplido y Migraciones ha actuado rápido, la verdad que muy contento por eso y obviamente muy agradecido también a lo que es Migraciones, a toda la gente que ha sido partícipe de poder hacer todos los trámites, la verdad que muy contento y bueno, felicitaciones a ellos también porque la verdad que he logrado el objetivo de cumplir una nacionalidad con un proceso que siempre lleva su tiempo pero la verdad que muy feliz de haber obviamente compartido y que me han llevado en este lugar de poder lograr lo que uno quería. Yo cuando llegué, la verdad que en el primer momento me sentí muy cómodo, la verdad que sí me sentí en casa, me ha tocado ir a otros lugares pero cuando vos te tocas y sentís que estás en tu lugar, que es no solo mi país, pero me ha tocado llegar a Perú y sentirme cómodo y la gente me lo hace sentir cómodo, eso es muy importante y siempre me han tratado muy bien, la verdad no me puedo quejar de nada siempre muy agradecido por las posibilidades también de trabajo, de poder venir a Perú, de trabajar y obviamente poder lograr esto que es muy importante para mí creo que para mí y para mi familia, la verdad muy agradecido. Yo en lo personal me pasó que siempre cuando he llegado al país, obviamente se me abrió las puertas, empecé a trabajar y obviamente es importante tener la documentación al día para no tener otros problemas y creo que siempre y cuando cumplas con los requisitos, siempre en vibraciones te va a estar la posibilidad de obviamente tener un carnet de extranjería, después obviamente que pasa el tiempo y cumplir con y lograr una no seriedad, siempre que cumpla uno con los requisitos, que lo hagan, que se animen y bueno, porque la atención la verdad es muy buena.